En los sitios que están bajo estado de excepción, se registra un crimen cada seis horas. Solo el año que usted tiene en funciones, se triplicaron las muertes violentas en la ciudad. Esta cadena no es informativa, es de advertencia. Los negocios cierran y las familias huyen. Se desató un éxodo producto del crimen. Los buenos se van y los malos se apoderan del territorio. Colgados en los puentes, cabezas usadas como balones de fútbol, drones explosivos, coches bombas, decapitados y el gobierno no reacciona. La policía y el ejército deben tener la orden de disparar al criminal. Por el contrario, este gobierno indulta, es decir, deja en libertad a 5.000 presos, entre ellos ladrones y estafadores. Separe a los que están por delitos menores y pensiones alimenticias, para que no sean principales víctimas de las masacres en las cárceles. No queremos personas temerosas y débiles con los delincuentes.